Hay tres cosas, chelas viejas y dinero, pero lo que no se puede perder, el amor de ser sonidero Para toda la estación Bajos y los boquitos de Santa Isabel, Atenayuca Puebla, Lalo y su tatuaje, Sabonay chicos, Sabonay siguiendo tus pasos ¡Vamos a bailar! Porque la banda quiere bailar la famosa de los corraleros del Bajahual Tocada por el dedo de Dios Parejo todos, para mi dragón, mi tocayo y la famosa Chabelita ¡Piense la baila! No y yo te ve ¡Suéltalo Miguelito! ¡Suéltalo la cumbia! ¡Eh! 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 ¡ El Jackie, el más sabroso Para el Diablo, el Sombra Charalito, el Zabas Para la fuerza de Toluca Dos estaciones B, el esandarte sonidero El más sabroso ¡Eh! 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 que mi negocio tenga bailar, que mi negocio tenga bailar, y voy al gozar, la cuchara canela. Venga, se va a empezar para mi linda, señora Adriana, Eli, las gomanas de sabor, el pequeño G, Plexi Manera, el más sabroso, Juanjo Perro Loco, señal grande, lejos, el bebé Yelina, Panetone, Julio, Sama, Navajón, Jotas, Andrés, Carro y niño Manuel, siempre para siempre, el más sabroso. Venga, para mi niño Lázaro, desde Puebla, y la pequeña Valentina, para el chiquilín, Chico Corabén, unes en la continuidad, pequeño Cesar, Ariel Bosch, para mi linda Nash, Bronte Miranda. Venga, 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 venga. Solo veníamos a apoyar por obligación Solo de corazón Apoyar Figueroa Vamos a la seguidora de Nextralpa Vamos a ser una amistad de CDC En Nextralpa Para mi campanita Martínez La señora Ani Porque toca a San Perro Piqui del Castillo Y mal guardar En Pingüino, hasta el Tablón En Hidalgo Pado por F Familia Para la familia, solidaria, Luque, Pionos, Carlos Oscar, Tabo, Tabito, Echinado, Lampis No puede faltar la fuerza letal de Hidalgo Edwin, y yo Gatos Pega el Susi, su 16 La banda burra Y con malos almas solidarias Bienes seguidores Para el avión Toda la sesión, comadreja Y la China El más sabroso Para Melina Monsa y Cortés de Pazay En New Jersey Todas sus chicas incomparables Sofía, Suleya, Elimari Para Villa, siempre contigo El más sabroso Para el Tigre Caballeros de la Salsa Para el Lucas Y los chucanos de contra Para el Saba Y Piales 13 Para el Diabólico, Los Ángeles de Guerra El más sabroso Luisito Vélez La asesión, Pariboy Chilichigas, MTC Guapachoso 13 Benito y Gobernable Para Lili Díaz de Futuro Loco Forever Caballeros Rexy Juanso Bornaz Bruno de Miranda En César Luz de Cuatro La Manita Márquez Para El Dolor La amiga Mayre y el Loco Bruno de la Calpa Siempre con el Miguel Loco El más sabroso La bebecita La china Solís Desde Moyosigo Bruno de Esbeluca Puebla El Guisache San José de Licoto De Estación Luqui Parranderos Para el Vero y el Machorro Para el Lomo y el Torzi Para el Choche Un maligno de Zamora y el Chore Lului Para Sinaí Niños Locos Álamos Caballeros Sabor Caballeros X Para Sabor Las Chicas Santaneras Enverdados Morales Jenny Money Para Campanita Martínez Aragones De La Gergaña Pillo Gatito El Mochito Charly Dos Para hermanos Llevar a hueco Cinco Toñito Ibero Cinco Locos C4 Ganan Locos Pasación Vida Proto Miranda Princesita JG 500 de Guapa Para mi hermosa Gloria Y la Pequeña Luna El Loma de San Miguel La Cumbia Candela El Audio La Música Y el Sabor Bueno 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 Gracias.